Catalina Morales, Miss Guaynabo, se impuso anoche sobre 44 candidatas en el certamen Miss Universe Puerto Rico. Hoy, Telenoticias conversó con ella y nos dijo que quiere cambiar los estereotipos actuales en los concursos de belleza. Sensi Mellado nos informa. El aplauso para la nueva Miss Puerto Rico Universe. Catalina Morales tiene 23 años y aunque se crió en el pueblo de Caguas, representó anoche en el certamen de Miss Universe Puerto Rico al municipio de Guaynabo, ganando la corona. Cuando estábamos agarradas de mano, las dos estábamos igual de como en shock. Y nada, nosotros teníamos la mente en blanco y ya cuando estaba ahí con ella decía, bueno, aquí puede pasar cualquier cosa. A lo mejor este año el jurado quiere romper los esquemas y los estereotipos y irse con una reina super fashion, con un look bien interesante. Y yo, Dios mío, pues si este es el año, o sea, no sé, que sea lo que Dios quiera. Y la llaman a primera finalista a Aguas Buenas. Pues yo como que no me lo creía y todavía apenas ahora, el primer día, es que estoy empezando como a caer en tiempo y todavía no me lo creo. Y aunque la joven nació en Colombia y es de padres colombianos, llegó a Puerto Rico a los seis meses de nacida, por lo que se considera toda una boricua. Para mí y ante el mundo y todo el mundo, pues este es mi país donde me he criado, este, toda mi vida, donde di mis primeros pasos, dije mis primeras palabras. Todo lo que conozco en mi Puerto Rico y qué, o sea, cuán grande, verdad, o cómo conspira el universo que estoy aquí, o sea, representando a mi tierra, que es la que conozco, quiero y que me vio crecer. La joven tiene un bachillerato en Relaciones Públicas de la UPR y actualmente cursa estudios en la Facultad de Derecho en la misma institución. Además, ha trabajado en la Sociedad de Asistencia Legal. Catalina añadió que en su reinado desea cambiar la perspectiva que tienen las personas sobre los modelos y certámenes de belleza. Se puede, en verdad, trabajar tanto la inteligencia como la belleza a la misma vez, que precisamente es un mensaje que me gustaría llevar y dar ejemplo a todas las personas que creen que las reinas de belleza quizás no se preocupan tanto, verdad, por estudiar o por pulirse en imagen en el área intelectual. Yo, por mi parte, comparto las dos pasiones y he tenido la bendición de estar aquí hoy y poder decir que estoy logrando mis dos sueños y mis dos metas, de estar preparada tanto académicamente y a la vez luchar por mis sueños, verdad, que era estar aquí representando a Puerto Rico en Miss Puerto Rico Universe 2015. Para Telenoticias, Edgar López y Sensi Mellado.